El amor de esa mujer Que no está teniendo sentido Que lo siento por él Que siempre me ha pagado mal Siempre me ha dado a ser el de Y si no es algo por ella siento seré Oiga señor botando De un remedio bien fuerte Pa' ver si puedo quitarme Pa' ver si puedo quitarme Pa' ver si puedo quitarme El amor de esa mujer Oiga Ese es tu María Luisa No me deja aquí Pa' ver si quita de encima El amor de esa mujer Pa' ver si me saco de encima El amor de esa mujer Pa' ver si me saco de encima El amor de esa mujer Ella me sigue detrás Pero ella sabe Que no se va a poder Pa' ver si me saco de encima El amor de esa mujer Para ver, para ver si me saco encima del amor de esa mujer. A ver si me saco encima del amor de esa mujer. Si tú me quieres, te quiero. Yo no te puedo querer. A ver si me saco encima del amor de esa mujer. Oye, señor, botánico, de mi remedio, por favor, que me voy a enloquecer. A ver si me saco encima del amor de esa mujer. Cuando yo me decido, trabajero, oye, mira cómo es. A ver si me saco encima del amor de esa mujer. Con un poquito de alamita, señor, botánico, y las nuevas de lobre. ¡Qué va! A ver si me saco encima del amor de esa mujer. Tú nunca has sentido lo que yo siento por ti. Mamá, no se va a poder. A ver si me saco encima del amor de esa mujer. Yo nunca me he dado a querer decir, pero no la quiero a ella. A ver si me saco encima del amor de esa mujer. Para ver si me saco encima del amor de esa mujer. Te voy a dar 30 años de mal para sacudirte encima de la mujer. ¡Qué va! ¡Oye! Gracias, Tomá. Gracias. Gracias, Salina. Gracias, Tomá. Gracias, Tomá. ¡Ey!